¿Qué es la agricultura ecológica? Hola a Astéis, somos una ciudad referente en temas de agricultura ecológica al ser una green capital y tenemos varios proyectos en nuestra ciudad como son los huertos comunitarios o bosques comestibles. Lo que queremos enseñaros hoy es el proyecto de Basaldea, que consiste en una iniciativa para dar la oportunidad a personas emprendedoras a dedicarse al mundo de la agricultura ecológica, que es una fuente de trabajo dentro del empleo verde. Durante cuatro años estas personas tienen tierras municipales para cultivar sus alimentos y posteriormente lo que hay que realizar es una labor de sensibilización a la ciudadanía y a las instituciones públicas para que se consuman los alimentos que aquí se están cultivando. En el proyecto de Basaldea consisten 12 parcelas de aproximadamente un poco más de una hectárea cada una donde cada persona puede desarrollar su proyecto de agricultura ecológica, eso sí, dentro de una coordinación especialmente para la comercialización y es que aquí en Vitoria de Astéis estos productos lo que se pretende es que se comercialicen en la Plaza de Bastos de nuestra ciudad.